Entrando por la... ya hay... bien, pero mientras entrando para arriba, pasando el jaer, me sacan un revuelo y me lo ponen en la cabeza. A lo que me dicen, de entrada para adentro, una cuadra ya me mandan para atrás, al asiento posterior de atrás. No en la cola, sino que en la asiento atrás. Y me ponen de una a un trapo, me la embalan, de las manos, pies. Y me dijeron que soy del carro, querían para un trabajito nomás, y ahí me van a dejar el carro. Botar el carro y botar a mí. Pero me metieron a una casa, donde sencillamente no sé de dónde me estaban llevando. Pero como yo estaba en ese patio, escuchaba clarito el sonido de los carros, de los pitos, yo sabía que yo estaba cerca de la perimetral. Y ahí está uno de los que participaron en el secuestro. ¿Qué pasó durante esas seis horas que usted permaneció secuestrado? ¿Lo golpearon? Angustioso. ¿Cómo fueron esas seis horas? ¿Qué pasó por su cabeza durante ese momento? Que me quieren matar. ¿Lo amenazaron? ¿Qué le dijeron? ¿Lo golpearon? Sí. ¿Amarraron sus manos? Manos, pies, todo el cuerpo, todo el cuerpo, para que no me vaya a escapar. ¿Con qué? ¿Con cinta de embalaje? Con cinta de embalaje que está ahí. Y ahí, este... Y le dijeron a la policía que llevó antes de esas seis horas. Si no, no sé dónde yo estuviera ahorita. ¿Los videos se tienen? Todos. 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 Gracias.